Esta canción fue inspirada en un mártir cristiano pastor llamado Juan Hus Yo me asusté antes de lanzar esta canción Porque yo decía, wow, nadie se quiere quemar por el Señor Todo el mundo quiere ser Daniel en el foso de los leones y Dios lo libra Pero nadie quiere ser Pablo, el que le cortan la cabeza, o Juan el Bautista Y si me tocara ser Juan el Bautista, estaría yo adorando de todas formas Por eso nace mi alma adorada Quieren impedir que yo te alabe No me postraré ante otro Dios El calor del fuego no va a intimidarme Todos saberán quién es mi Dios Y aunque me quemen, voy a adorarte, díselo Aunque me humillen, voy a adorarte Aunque mi cuerpo sea, se ha destruido mi alma Mi alma adorará, mi alma adorará Oh, sí, por siempre mi alma adorará, mi alma cantará Yo moriré cantando Y estoy decidido Mi lealtad te ofrezco hasta el fin Yo no, yo no, yo no me recuerdo Yo no, yo no, yo no, yo no, si tuviera miedo No estuviera aquí Oportaland te ofrezco hasta el fin Aunque me quemen, voy a adorarte Aunque me humillen, voy a adorarte Aunque mi cuerpo sea, se ha destruido mi alma Mi alma adorará, mi alma adorará 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 Moriremos cantando el Señor Y si hay que entregar la cabeza La entregamos por nuestro Dios Él lo merece Autor y creador de todas las cosas Mi Dios es soberano Su voluntad es buena, es medable y perfecta Y por eso siempre voy a adorarle Alguien lo dice conmigo Déjame, voy a adorarle Y aunque no pierde, voy a adorarle Aunque mi cuerpo sea destruida Mi alma adorará, mi alma adorará Y aunque me quede, voy a adorarle Y aunque me olvide, voy a adorarle Aunque mi cuerpo sea destruida Mi alma adorará, mi alma adorará Para ser y por ser Se lo puedes prometer al Señor en esta noche Puedes levantar tu mano y hacerle una promesa De cambiar de posición Puedes hoy tú decidir No quedarte solo cuando tienes lo que quieres Puedes ser el mismo adorador cuando Dios contesta no Puedes ser el mismo adorador cuando La voluntad de Dios es contraria a la tuya Prometeselo esta noche Prometeselo esta noche, esta mañana Es de día Y aunque me queden Díselo Voy a adorarte Te lo prometo Dios Aunque me humillen Voy a adorarte Voy a adorarte Aunque mi cuerpo sea destruido Dile iglesia, dile Mi alma adorará, mi alma Mi alma adorará, mi alma adorará 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 Alabado sea Dios Dáselo fuerte al Rey Él lo merece Él lo merece Aleluya Aleluya Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga iglesia Aleluya Cuando yo Perdón, pastor Un paréntesis Cuando yo estaba pequeña Siempre soñé con decir Gracias Malami Ya cumplí mi sueño Gracias Ella se llama Averly Murillo Una gran adoradora de Jesús Ella se llama Lauren Salcedo Una gran adoradora de Jesús Toda la música de ella Está en todas las plataformas digitales En Youtube En Spotify En Apple Music Vamos a consumir la música de ellos ¿Cuántos quieren que ya sigan grabando música? Pues tenemos que apoyar la música cristiana Son los playlists de ustedes Usted no tiene que estar oyendo ninguna música del mundo del diablo Usted tiene que estar oyendo la música del Señor Y música como la de Averly Como la de Lauren Démosle un aplauso bien fuerte a Dios por ellas Nos amamos Gracias 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 Gracias